Conversar con Sergio Dabdub, él es de Novedades Agrícolas Daza, el tema del campo, el tema de la agricultura regenerativa, es un apartado especial que queremos abordar con Sergio y Árboles va por mí. Sergio, ¿cómo está? Bienvenido a Radio Fórmula, muchas gracias. Muchas gracias y gracias por la invitación. Platíquenos de esto, ¿qué es Árboles va por mí? Pues mira, viajando por toda la República Mexicana y por otras partes, pues nos hemos observado, porque dejamos de observar, vamos en el carro y no nos damos cuenta de nada, hemos observado que los árboles están viniendo para abajo, en general, vamos a decir, no que sea esto fatalista, pero los árboles están muriendo poco a poco. Es decir, no ha habido un relevo generacional, así como de las personas, también de los árboles, ¿no? Exacto, no ha habido un relevo y no ha habido una conciencia, porque en todos lados donde voy, en las ciudades a donde voy, ¿qué es lo que vemos? Que los árboles cada vez ocupan menos lugar y espacio para los carros, para las banquetas ocupan más lugar. Cemento, nos está ganando el cemento por todas. Nos está ganando el cemento. ¿Y qué pasa? Pues se están ahorcando poco a poco. ¿Y qué es lo que significa eso? Que pues nosotros estamos acabando con nosotros mismos a través de los árboles. Ellos son el pulmón. Ellos, todo el oxígeno que se produce es a través de ellos, del proceso de fotosíntesis. Y pues bueno, hay que retomar conciencia. Entonces, ¿te explico un poquito de dónde viene? El antecedente, claro. Ah, bueno. Este antecedente viene que me invitaron a participar a un evento de agricultura regenerativa y me invitaron a, me dijeron, no llegó la persona que va a platicar sobre agricultura regenerativa, como tú sabes, pásale al centro. Y yo pues sin buenas y sin estar preparado, pues ahí vamos, ¿no? Y llego y empezamos a hablar y a compartir conceptos. Pero a lo último me dijeron, Sergio, ¿con qué te gustaría cerrar? Entonces yo les conté, ahí mismo se me ocurrió, que cuando yo me casé con mi esposa, pues ella no sabía cocinar. Y en ese no saber cocinar, fue porque mi suegra hacía muy buena comida y ella pues nomás puro comer. Ya que nos casamos, empezó a aprender a comer y se le dio muy bien la comida. Muy bien se le dio. También se le dio que en una reunión que estábamos, le dijeron, oyes, qué bien cocinas, qué bien que te gusta cocinar. Y ella dijo, no, no, no. Dijo, no nos confundamos. Ella es muy clara. Dijo, me gusta comer rico. Entonces, con esa reflexión, yo les dije, a ver, tal vez a mí o a muchos de nosotros no nos guste plantar árboles, pero nos gusta la sombra que dan, nos gusta ver llover y nos gusta respirar aire puro. Entonces, el va por mí fue la palabra que me sugirió un amigo, un amigo mío que es coach, le platiqué lo que pasó y me dijo, te voy a dar una palabra, va por mí. Entonces, va por mí porque me gusta ver llover, va por mí porque me gusta respirar aire puro y va por mí porque me gusta la sombra que dan. Incluso va por mí aunque no lo vea. Exacto, exacto. O sea, aunque yo no disfrute de la manzana, que no disfrute a lo mejor de su sombra porque hay árboles que tardan un poco más de tiempo, ¿no? Exacto. Pero que estoy dejando también como legado de lo mucho que a mí me dejaron en su momento, ¿no? Sí, y muy buen comentario porque cuando empiezas a explorar el va por mí, también por eso hago agricultura regenerativa, porque me gusta comer frutas y verduras sanas que tengan sabor, que huelan rico y hemos perdido poco a poco eso. Por eso la agricultura regenerativa. Me gusta la identidad que le das al tema en el sentido de me gusta comer rico, por lo tanto, ¿de qué manera puedo propiciar que otros también coman rico basado en este concepto? Entonces, árboles va por mí y emprenden un recorrido plantando un árbol en distintas partes de la República, ¿no? Plantando árboles, pero más lo que queremos es dar pláticas, crear, dar conferencias, crear conciencia, porque esto no se puede hacer solo. ¿Cuántos árboles puedo plantar yo solo? Sí, claro. Y si doy una conferencia, ¿cuántos árboles podemos plantar entre todos? No, incluso cuántos árboles plantar y cuántos atender, porque hay que regarlos. Es un compromiso, es como una mascota. Exacto. Igual, no podemos abandonarlos, no podemos dejarlos. Este árbol lo atiende Sergio Dabdu y colgar ahí la etiquetita, casi, casi, ¿no? El compromiso. El compromiso. Es un compromiso que tenemos que hacer. ¿Con quién van de la mano, Sergio, en este proyecto, plantemos un árbol? Pues, miren, hemos tenido acercamiento con Fundación Grupo México, incluso todos los árboles que hemos plantado alrededor de nuestros centros de operación, todos los ha donado a través de Fundación Grupo México. Y, pues, con ellos estamos abriendo, vamos a decir, aperturando canales de comunicación y canales para… Ellos tienen los árboles, pero las personas no se acercan aún y regalados. Entonces, tenemos que crear conciencia para ver la importancia de que estamos vivos gracias a los árboles. De hecho, aquí se están sembrando casi un millón de árboles en lo que va de la administración del gobierno de Mauricio Vila. Pero es importante que tenga, diríamos, más largo aliento este tipo de proyectos. ¿Han pensado en generar una AC localmente basado en esto de árboles va por mí? Pues, mira, ya estamos, ya tenemos el nombre, ya vamos a darle la formalidad. Es una asociación civil que salvemos el suelo. Salvemos el suelo. Y esa asociación civil no es nomás de estar plantando árboles. Vamos por iniciativas. Si quieres, te comento una iniciativa que tenemos, que pensamos que puede hacer la diferencia. Se ha hablado de que en Sri Lanka el gobierno decretó que todo el país sea un manejo orgánico. ¿Verdad? Un manejo orgánico. Al parecer, por lo que se ha escuchado y lo que he leído, no está funcionando. Porque, bueno, sabemos que primero tenemos que educarnos. Pero, ¿qué iniciativa tenemos nosotros como asociación civil salvemos el suelo con acercarnos a los legisladores para comenzar que las ciudades sea exclusivo manejo orgánico, prohibir los químicos o prohibir ciertos químicos? Porque de ahí empieza la cultura. Si nosotros no tenemos esa cultura de buscar como seres humanos cómo resolver un problema en el camino correcto, vamos a empezar no nomás eso, sino que hay un dicho de William Albers que dice suelos sanos, plantas sanas, animales sanos, humanos sanos. Entonces, nosotros queremos comenzar el suelo, vamos comenzando con una iniciativa a nivel ciudad para que esto crezca. ¿Y qué es lo que vamos a buscar? Pues mejorar la calidad del aire. Cada vez hay menos árboles y más carros. El carro no se puede evitar. Bueno, vamos por más árboles y más árboles hasta lograr oxigenar el aire que contaminan los carros. Para contrarrestar toda la contaminación. Exacto. Oye, ¿y dónde buscamos mayor información para la gente que esté interesada en darle seguimiento a este proyecto? Que entiendo, apenas empieza. Apenas empieza. Pues mira, nosotros nos vamos a ir acercando. Buscar en las redes sociales, ver lo de va por mí. Va por mí. Porque va por mí, va por todos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que más nos mueve? ¿Por qué va por mí? Cuidemos el planeta, no nos mueve. Salvemos el suelo, tampoco nos mueve. Es un acto heroico demasiado grande, ¿no? Sí, que me dicen, te felicito lo que estás haciendo, pero no hago nada. Entonces, cuando hablo, va por mí y aquí como que sí llega. O sea, tú te remojas. Tú te remojas. Claro, claro. Va por mí cada quien, ¿no? Entonces, es también como un reto a una persona y decir, sabes la importancia de los árboles y lo necesitamos. Pues vamos dándole el lugar que se merecen. Vamos dándole donde tenemos un área muy pequeña, pues vamos quitándole un poco de concreto. Vamos dando una iniciativa donde establezcamos. Y qué tipo de árbol va en ese lugar, porque ahí están los cables arriba, porque se va a levantar la casa. Pero hay cierto tipo de árboles que te permiten hacer eso. Excelente comentario. Hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta. Desde el tipo de árbol, ahora, en Sonora, se llevaron también mucho árbol, esos, eucalipto. Eucalipto dicen que viene de Australia, que es un árbol que no le gusta convivir con otros árboles. Te estoy hablando en un idioma más sencillo. Es como el NIM, ¿no? Ah, de cuenta. Que te elimina alrededor casi todo y puro NIM sale en la parte de abajo. Entonces, hacer buenos estudios, dedicarnos, más que un departamento de ecología, a un especialista en árboles en cada ciudad. Pero un especialista que realmente le entienda. Porque esto no se trata de, ah, yo soy el doctor y que vengo de este lugar o que se... No, que se comunique con la naturaleza, que aprenda a observar, que aprenda a ver y que tome decisiones en un conocimiento. Como lo acabas de decir, ¿cómo voy a poner un árbol que crece mucho donde hay cables? ¿O cómo lo voy a poner exactamente abajo de los cables? ¿Cómo lo voy a poner pegado a un árbol grande? Todas esas decisiones que en cierta manera son lógicas, pero sí darle lugar. Oye, si leemos el manual para comprar una televisión y decimos qué canal lleva, cómo accionar, podemos saber muy bien cómo plantar un árbol. Entonces, te buscamos en redes sociales como Va Por Mí. Va Por Mí. Y de momento, Novedades Daza, Orgánicos Daza es el que está haciendo la promoción, pero Va Por Mí es el que va. Es Orgánicos Daza, es Novedades Agrícolas, Salvemos al Suelo, Sembrando Árboles y Grupo México Fundación, todos ellos empresas socialmente responsables. Sergio, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.